Martes de la primera semana del tiempo ordinario del evangelio según San Marcos capítulo 1 versículo 21 al 28 en aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaún y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar los oyentes quedaron asombrados de sus palabras pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar que quieres tú con nosotros Jesús de Nazaret has venido a acabar con nosotros ya sé quién eres el santo de Dios Jesús le ordenó cállate y sal de él el espíritu inmundo sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido salió de él todos quedaron estuperfactos y se preguntaban qué es esto qué nueva doctrina es esta este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundo y lo obedece y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea palabra del señor todos estaban asombrados de lo que decía y hacía Jesús son todavía los las primeras páginas del evangelio lleno de éxito y de admiración luego vendrá otras más conflictivas hasta llegar progresivamente a la oposición abierta y la muerte Jesús enseña como ninguno ha enseñado con autoridad además hace obras inexplicables libera los posesos de los espíritus malignos su fama va creciendo en galilea que es de donde actúa de momento es que no sólo predica sino que actúa enseña y cura hasta los espíritus del mal tienen que reconocer que es el santo de Dios el mesías fuera cual fuera el mal de los llamados posesos el evangelio lo interpreta como efecto del maligno y por lo tanto subraya además de la amable cercanía de Jesús su poder contra las fuerzas del mal Jesús se presenta como el vencedor del mal o del maligno lo que pedimos en el padre nuestro líbranos del mal que también podría traducirse líbranos del maligno lo cumple en plenitud Dios a través de su hijo cuando iba por el camino de galilea atendiendo a los enfermos y a los posesos y también ahora cuando después desde su existencia de resucitado nos sale al paso a los que seguimos siendo débiles pecadores y esclavos y nos quiere liberar cuando se nos invita a comulgar se nos dice que Jesús es el cordero que quita el pecado del mundo a eso ha venido a liberar de toda esclavitud y todo mal este pasaje entre otras cosas hacemos notar la autoridad que tiene Jesús su autoridad va más allá incluso de lo que sus contemporáneos pudieran pensar que no es un rabí cualquiera es el hijo de Dios es increíble que después de más de dos mil años todavía haya quienes ponen en duda la palabra del maestro pensando que puede este ser confundida con cualquier otra enseñanza del mundo la palabra de Jesús es poderosa y eficaz no sólo instruye sino que sana y libera es por ello que la lectura asidua de la escritura ayuda no sólo a conocer a Jesús y su doctrina sino que ejerce un poderoso influjo en nuestra salud espiritual en ocasiones incluso física liberando unas dataduras y frustraciones has hecho ya la lectura de la sagrada escritura un hábito cotidiano acostumbras traer tu biblia siempre es tu biblia la parte de tu vida cotidiana por otra parte Jesús nos da una lección a sus seguidores qué relación hay entre nuestras palabras y nuestros hechos nos contentamos sólo con anunciar la buena noticia en verdad nuestras palabras van acompañada y por lo tanto se hace creíble por los hechos porque atendemos a los enfermos y ayudamos a otros a liberarse de sus esclavitudes de qué clase de demonio contribuimos a que se liberen los que conviven con nosotros repartimos esperanza y acogida a nuestro alrededor el cuadro de entonces actual cristo luchando contra el mal nosotros sus seguidores luchando también contra el mal que hay en nosotros mismos y en nuestro mundo que el señor los bendiga la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el señor los bendiga si te gustó este vídeo y desea seguir recibiendo el evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más ayúdanos a seguir creciendo suscríbete a este canal de youtube activa la campana de notificaciones deja tu comentario dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos queridos que el señor te bendiga a ti y a toda tu familia bendiciones